El área de comunicación En realidad yo estoy representando en este caso estoy supliendo parcialmente a Mercedes Baldoni que saben que ya está con intensa potencialidad porque como lo planteamos en el inicio, en el marco para nosotros la comunicación es uno de los ejes de trabajo que estructura nuestra propuesta porque también como lo dijimos hay un conjunto de debilidades que nos propusimos intensificar el trabajo para poder aportar esas debilidades y convertirlas en fortalezas de víctimas además de esas debilidades también surgen de los diagnósticos como planteaba Sergio que nosotros vamos haciendo de los distintos procesos lo primero que nos planteamos como grupo es sentir la necesidad de que realmente necesitábamos perdón la redundancia un área para poder concentrar porque contábamos con dos recursos que iniciaban su trabajo en lo que era perfilar un área de comunicación pero nosotros necesitábamos formalizar y sistematizar las temáticas que hacen a la comunicación institucional en un área en ese área nosotros intentamos trabajar esencialmente el fortalecimiento de los vínculos comunicacionales internos y de los vínculos con la comunidad que nos circunda y con la comunidad socioeducativa en realidad allí están planteados los objetivos de fortalecimiento que implican además lograr un posicionamiento fortalecer el posicionamiento de la facultad y para eso pensamos en cuestiones que hacen no solo a las acciones comunicativas y las interrelaciones sino también a la imagen institucional que va de la mano con la visión institucional para eso empezamos en realidad Mercedes empezó el diseño en conjunto con el grupo de gestión de un proyecto pero decidimos ir tomando acciones parciales que nos permitieran pensar en un proyecto mayor ir de lo más cercano para poder después pensar si bien tenemos en claro que queremos maximizar este proceso cómo íbamos a iniciar esa mejora y también es importante marcar que este es un área transversal por lo tanto si bien hay un grupo de trabajo nuestro trabajo se alimenta de la colaboración del trabajo de otras áreas como la Secretaría General como en muchos casos del laboratorio de informática bueno, esto también es importante marcarlo uno de los objetivos que ya se había iniciado el año pasado es la marca institucional la marca institucional como ustedes saben y como está publicado en la web contra el nuevo logo, de plantillas, de bares institucionales también logramos la adquisición de lo que denominamos merchandising o souvenirs y también la nueva señalética que ustedes pueden ver en nuestra facultad además de trabajar fuertemente en todo lo que es cartelería folletería, tanto web como impresa y estamos proyectando también por la debilidad que notábamos en la folletería que teníamos desactualizada un trabajo de revisión de folletería esencialmente para poder difundir nuestros planes de estudio en los procesos de promoción de carreras otra de las líneas, esto de la marca institucional es un trabajo arduo y diario porque va de la mano de un permanente trabajo con los distintos grupos para tratar de trabajar en conjunto e ir instalando la marca otro de los temas de las acciones que nos propusimos lo que producimos es el boletín digital y en el comienzo de la revisión de ese boletín digital nos dimos cuenta que es muy importante que ese boletín estuviese asociado a un rediseño de la página web tanto por lo tecnológico como por su diseño pudimos incorporar la contratación de un diseñador y también estamos trabajando en conjunto con la gente del grupo de informática y entonces nos estamos dando ya la revisión del boletín y de la página y estamos proyectando un funcionamiento del boletín con su rediseño para el próximo mes la nueva versión y en la página web vamos a tener una primera versión de revisión en el primer cuatrimestre del próximo año en la otra línea que es la base de datos de contactos electrónicos también nosotros nos encontramos con la necesidad de limpiar nuestras bases de hacer filtros, de poder tener actualizadas esas bases y también de institucionalizar la utilización de las cuentas institucionales porque ya no había un motivo para no hacerlo porque nuestros servidores ahora sí están en condiciones de sustentar esas cuentas por eso nos dimos como tarea la actualización de los listados es uno de los resultados y además para la utilización de las cuentas institucionales y que los distintos miembros de nuestra comunidad no perdieran la posibilidad de asociar sus cuentas personales a la cuenta institucional es que el grupo de informática nos ayudó en la elaboración de un demo tutorial que enviamos día a día este también es un trabajo de supervisión y control permanente y el otro, la otra línea que ya venía trabajando el área pero bueno, que también ya lo marcaron las otras secretarías tiene que ver con la promoción de carreras los dos recursos del área trabajan fuertemente en todas las actividades de promoción y la idea por supuesto es fortalecer estos procesos de promoción en la integralidad de funciones que marcamos en un inicio con la Secretaría de Extensión y con la Secretaría Académica especialmente con el área de asuntos estudiantes y allí vemos la participación tanto recibiendo visitas de los colegios como las presencias en las espos educativas de Tandil y de la zona participamos en, como ya lo mencionaron en Construyendo Puentes y la proyección es el fortalecimiento en la participación de esos proyectos además de generar otras estrategias de promoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!